No sólo en las últimas horas, sino en los últimos días, desde el pasado sábado estamos hablando de esto. Se trata del fallecimiento del líder de la Iglesia Católica en nuestro país y por supuesto las honras fúnebres que están celebrándose desde el pasado fin de semana. Hoy finaliza el duelo, el objetivo es sepultar los restos de Oscar Julio Vian Morales en las criptas de la Catedral Metropolitana, una cantidad impresionante de guatemaltecos que llevaron a despedirse al Centro Histórico del líder de la Iglesia Católica. Es muy importante realmente lo que ha ocurrido, amigo televidente, va a finalizar el duelo y como le hemos indicado también después de que una vez finalice el duelo, la atención se va a centrar en saber quién va a ser el sucesor de Oscar Julio Vian Morales al frente de la Iglesia Católica en Guatemala. Una responsabilidad, por cierto, exclusiva del Papa Francisco en este caso. Es el Papa el que decide quién va a ser el próximo cardenal de nuestro país, así que muy atentos a esa información. Pero por ahora seguimos hablando de las honras fúnebres para el líder de la Iglesia Católica, amigo televidente. Así que mucha atención, tenemos la comunicación en este momento con el periodista José Martínez, quien nos pone al tanto. Así que adelante, José, lo escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan Alfaro. Para ti también en el Estudio Central de TN Todo Noticias, pues un ambiente bastante triste el que ha quedado acá en la Plaza de la Constitución, en la que yo me encuentro en estos momentos, luego del entierro de Monseñor Oscar Julio Vian Morales. Es impresionante, Alan, ver cómo fueron miles y miles de personas las que abarrotaron prácticamente la Catedral Metropolitana desde que fue abierta a eso de las siete horas con 20 minutos. De hecho, pues desde muy temprano ya se tenía la presencia de algunos feligreses en las afueras de la Catedral. Por supuesto, la seguridad de la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, también haciendo lo suyo con desviar el tráfico vehicular de este sector. También pudimos apreciar la presencia de varias hermandades de la ciudad capital, por ejemplo, la recolección, las de Santo Domingo y la Merced, que estuvieron presentes. De hecho, pues ellos tuvieron a su cargo el orden de todo el cortejo fúnebre luego de esa misa solemne que se dio a las 10 de la mañana y que finalizó a eso de las 12 menos cuarto del mediodía, que es cuando los más de 200 sacerdotes que llegaron pasaron a saludar por última vez el cuerpo del Monseñor Oscar Julio Vian para posteriormente iniciar ese cortejo fúnebre por alrededor del Parque Central, enfilando por la séptima avenida y octava calle, luego la sexta avenida, sexta calle, para posteriormente llegar hasta el sector de la octava avenida, que es donde está la entrada a las criptas, en donde ha sido enterrado el arzobispo metropolitano, número 36 en la historia de la arquidiócesis de Guatemala. Pudimos observar la presencia de varios obispos, la mayoría de los obispos de Guatemala estaban presentes, al igual que infinidad de párrocos, no solo de la ciudad capital, sino también de los municipios aledaños y también del interior del país. Ha sido ya enterrado entonces el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian, por supuesto, TN Todo Noticias, le llevó a usted toda la información desde el primer momento, con transmisiones especiales desde el pasado sábado 24 de febrero. Y es que hay que mencionar algo muy importante en este detalle, Alan, ya que él era salesiano de Don Bosco, y para ellos, para la congregación salesiana, el día 24 de cada mes es muy especial, ya que ese día se recuerda a la Virgen María Auxiliadora, su día es el 24 de mayo, pero cada 24 de mes ellos la recuerdan de manera especial y es precisamente un día 24 que Monseñor Oscar Julio Vian parte de este mundo. Ya ha finalizado entonces las actividades de honras fúnebres acá, en la zona 1 de la ciudad capital, todo vuelve a la normalidad, como pueden apreciar, pues la bandera aún está a media hasta, esto por el duelo nacional que decretara el gobierno del presidente Jimmy Montero. Morales. De momento, pues este es nuestro reporte desde la plaza central, la zona 1 de la ciudad capital. Yo me despido, no sigan antes. En cámara de mis compañeros Berner Álvarez, Mauricio Soto y Lauro Córdoba en la unidad móvil. Compañeros, regresamos al estudio central.